Con el poder, con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual, será igual. Se están llenando con el poder, con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. No tengas miedo, abre tus manos, cierra tus ojos y di conmigo, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Una vez más, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Nos sellamos con la preciosa sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo bien asiento. Paz y alegría. No hay un ser humano que no haya vivido en algún momento de su vida una herida, un dolor, un trauma, una situación que ha llevado a experimentar momentos de aflicción, momentos en donde uno se pregunta, ¿por qué a mí me pasó esto? Todos tenemos alguna herida. Quizás se ha podido superar, pero esas heridas habitualmente contribuyen a nuestra personalidad, cómo somos y por qué somos así. Lo que vamos a tratar hoy, a la luz de la Palabra, de descubrir es por qué tenemos ciertos comportamientos repetitivos que influyen nuestra manera de ser. Y esto tiene explicación y lo tiene a la luz de la Escritura, porque Jesucristo vino a restaurar el hombre completo, pero así como nuestro cuerpo, también cuando recibe una herida, nuestro organismo está capacitado a través de los glóbulos para defendernos de las heridas. En la parte emocional, también nosotros defendemos con mecanismos que llamamos de defensa. Por ejemplo, una persona que ha recibido alguna clase de abuso, y cuando hablamos de abuso, no estamos hablando necesariamente de abuso sexual, ese es uno de tantos abusos. Por ejemplo, una palabra puede influir negativa o positivamente en una persona. Si desde niño a mí me dicen, tú eres un estúpido, tú eres una persona perdedora, eso puede condicionar mi vida para siempre, puede marcarla. ¿Cuántas cosas no hemos experimentado en nuestra vida que nos han condicionado, repito, de manera negativa? Lo bueno es que también hay solución. Por eso Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, y encontrarán alivio para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces, el gran remedio siempre va a ser Jesucristo. Nosotros podemos consultar a médicos, profesionales, ciertamente, y pueden ser de ayuda, pero el único que puede restaurar el alma herida, se llama Jesús. Jesús, y por eso invita. Y esta noche lo que vamos a hacer aquí es presentar a la luz de la palabra cómo Jesús siempre quiere curar nuestros corazones, si nosotros se los permitimos. Lo primero es tener el valor y la humildad de reconocer, el que está enfermo o el que está necesitado, tiene que reconocerlo. Es como un alcohólico o una persona que tiene alguna dependencia de un vicio. Si usted no reconoce su problema, usted no puede experimentar la gracia de la curación. Lo primero es reconocer, tengo un problema, tengo necesidad de Dios. Y aquí yo pregunto, ¿quién aquí no tiene alguna clase de enfermedad que no tiene que ser necesariamente física? ¿Quién nunca ha sufrido de ninguna enfermedad? Para todos los que alguna vez hemos experimentado algún dolor, sufrimiento, alguna afección, hasta los pies si es necesario, levántelo. O sea, todos somos personas que tenemos heridas, tenemos traumas, tenemos afecciones, hemos sufrido de abuso. En la Biblia hay textos hermosísimos, porque la Biblia es el libro que nos da todo lo que nosotros necesitamos para una restauración. Por eso llamamos la palabra de Dios palabra de vida. Vengan a mí, la palabra. Ahora, hay un salmo muy hermoso que nos da luces de cómo somos ante los ojos de Dios y cómo Dios en su inmensa ternura nos conoce más que nuestro padre y nuestra madre. De hecho es así. O sea, nosotros no hemos sido improvisados. Lo primero que ustedes tienen que realizar es que su vida, a pesar de todas las diferencias o dificultades que ha vivido, usted está aquí con un propósito. Y quiero que reafirmen esto. Díganlo conmigo. No hay vida sin propósito. Y esta otra afirmación. Toda vida tiene un propósito. Eso es importante que usted lo grabe. No hay vida sin propósito. ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios me ha dado el derecho de nacer con un propósito. Ahora sé que muchos le están haciendo la pregunta, ¿y cuál será el propósito de mi vida? Si no se lo ha hecho, yo le invito a hacerse este propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? ¿Tienen idea? Nunca se han planteado seriamente por qué yo estoy en este mundo. ¿Por qué? A ver, no puede ser que nadie sepa. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? A ver, allá atrás, dígalo en voz alta, grítelo. Ese puede ser un propósito, ciertamente. Creer en Él. ¿Qué más? Amar. ¿Qué más? Y vivir como Él. Ser sano. ¿Sano? Santo. Todas esas son realidades. El propósito por el cual Dios me trajo a este mundo es para prepararme a vivir con Él. Estar en su presencia. Jesús mismo dice, El que me ama será amado por mi Padre y vendremos a Él y haremos en Él morada. Dios quiere morar en ti. Por eso te creo. Ese es el propósito. Ser presencia de Dios. Por eso es importante que ustedes no tengan un sentimiento negativo de ustedes mismos. Puede ser que por las heridas y los traumas a veces sentimos ese sentimiento de poca valoración o desprecio. Personas que tienen instinto de autodestrucción es porque no hemos descubierto el propósito que Dios tiene conmigo. Señor, usted no es una basura. Usted es muy amado por Dios. Y la Escritura dice incluso que somos la niña de sus ojos. Somos preciosos. Y dígaselo quizás que está a tu lado. ¿Sabes que eres precioso a los ojos de Dios? Dígaselo. Estimúlelo esta noche. ¿Sabes que tú eres hermoso? ¿Que eres precioso a los ojos de Dios? ¿Es importante? Entonces, si sois consciente de esto, entonces ya empieza una especie de terapia de sanación. Yo no soy basura. Dios me ama. Tan es así que la misma Escritura también añade, aunque el Salmo, aunque tu padre y tu madre, el profeta dice ya capítulo 45, Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca me olvidaré de ti. Te llevo en la palma de mi mano. Miren lo precioso que somos para Dios. Puede abandonarte tu papá, puede abandonarte tu mamá, pero Dios jamás te va a abandonar. Bueno, entonces vamos a ver el texto que yo voy a usar como terapia en esta noche, que es el Salmo 139. Lo vamos a ir desglosando y ese Salmo sirve como una reparación en nuestras heridas y traumas. Dice así, Tú me escrutas, Señor, y me conoces, sabes cuando me siento y me levanto. Mi pensamiento percibe desde lejos, de camino acostado, tú lo adviertes, familiares te son todas mis sendas. Qué hermoso, miren cómo empieza el Salmista, tú me escrutas, es decir, sabes lo íntimo de mí. No hay secreto en tu vida que Dios no conozca. No hay nada oculto para Dios de ti. Todo lo sabe. Todo. Si Él te creó, y te creó, ya te digo, con un propósito. En una de las terapias que nosotros hemos ido aprendiendo en nuestro ministerio, es que la mayoría de la gente, las heridas, o sea, su personalidad no es que empezó ahora, viene de la infancia. Y en algunos casos, incluso desde el vientre materno. Por eso que hoy hay muchas prácticas de sanación intergeneracional que tiene sentido. Es que todos nosotros tenemos una herencia, una herencia materna y una herencia paterna. Eso marca. Y si yo vengo de un papá con heridas afectivas, y eso lo cuento siempre como parte de mi testimonio, yo vengo de un papá, que en paz descanse, yo no tengo dudas que está en el cielo, porque mi papá se reconcilió, pero mi papá no era una persona afectiva. Entonces, cuando tú vienes de un ambiente, una persona que, no es que no fuera bueno, pero carecía de mostrar cariño, afecto, pero él era, al mismo tiempo, una persona que había adolecido de esto. Nadie da lo que no tiene. Y como yo era niño y no conocía, entonces uno juzga, pero ¿por qué no es igual a otro papá que uno ve que juega con su hijo? Pues yo no sabía, hasta que entendí que él fue huérfano de padre y madre, muy temprano. Entonces le costaba expresar cariño. Y algo de eso heredé. Claro que después he ido cambiando, pero uno se da cuenta que recibimos heridas y traumas que vienen de nuestros ancestros, papá, mamá, y también se puede ir más atrás. Así mismo también hay cosas buenas. Si ustedes se fijan y hacen un examen de sus comportamientos, van a ver que tienen muchas cosas que imitan de su papá y de su mamá. Forma de sentarse, forma de hablar, ciertos gestos. Dice, hey, pero ¿cómo me parezco? Bueno, yo ahora que veo la foto de mi papá, yo voy viendo que hasta los rasgos físicos ya de la edad que tengo, dice, he heredado algunas cosas de papá y también de mamá. Todos tenemos eso. Ahora, algunas de esas herencias, perdón, son muchas veces traumáticas. Y es lo que aquí vamos a intentar, porque tenemos un niño herido. Todos tenemos un niño herido que no ha sido debidamente cicatrizado en sus heridas. Y eso es lo que intenta cada proceso de sanación. Ustedes no tienen la culpa de las tantas oportunidades que he tenido de ayudar a gente a ver sus heridas. Yo tengo que ayudarles también a que aprendan a perdonarse a sí mismos. Mucha gente que viene y me consulta, Padre, tengo esta herida y un sentimiento de culpa. Casos, por ejemplo, de abuso sexual. Hay quienes me han dicho, yo no sé por qué tengo esta tendencia cuando esto ocurre que llamamos nosotros infectaciones, porque la persona queda infectada por un abuso, entonces se despierta un instinto, en algunos casos, no quiere decir que todos tengan que ser igual, de necesidad afectiva o de abuso. Es decir, de abusar porque una persona que ha sido abusada tiene tendencia, tiene, no quiere decir que siempre sea así, también debe ser un abusador mañana, en algunos casos. Pero hay que ayudar a la gente a que recuerde que cuando tú recibiste un abuso, tú no tenías la culpa. O sea, se te violentó tu inocencia, te violentaron. Hacer cosas que tú quizás no pediste ni buscaste. Por eso en esto hay que tener mucho cuidado. Lo primero que hay que estar en ese, Padre, yo quiero pedir perdón porque yo siento un instinto hacia esto, pero hay que buscar la raíz. Y la raíz está en lo que te hicieron cuando tú eras niño o cuando tú eras niña. Y tú no tienes la culpa muchas veces de ese comportamiento. Gente que tiene, por ejemplo, una tendencia constante a las cosas que son obscenas o podríamos llamar de pornografía. Eso está en el pasado. Algo ocurrió que te llevó a buscar eso. Te despertaron una malicia sexual no sana o te indujeron a esto. También puede ser otro vicio. Por esto porque es lo más común que uno atiende. Y todos hemos sido afectados en nuestro mundo de la pureza o de la impureza, por decirlo de otra manera. Entonces, cuando la palabra dice que Dios no escruta, no es porque Dios nos quiera hacer daño. Al contrario, sino que yo descubra la raíz de las cosas que me han marcado negativamente. Y que Él tiene la respuesta. Es decir, lo primero es perdonarte a ti mismo. Los casos que uno vive en esto es que mucha gente no se ha perdonado a sí mismo. Y se martilla. Es decir, constantemente se está golpeando por lo que pasó, por lo que hicieron y mantienen esa actitud que también contribuye a una personalidad que a veces puede ser. En unos casos, explosiva, de ira, de impaciencia. En otro caso puede ser de narcisismo. Es decir, de una especie de egolatría de sí mismo. Todo esto ocurre. Entonces, uno de los primeros pasos para poder restaurar nuestra vida es aceptar, ya dije, que tengo el problema. Segundo, que tengo necesidad de perdón a mí mismo. decir, Señor, yo no tengo la culpa. Y esto es importante que ustedes lo descubran. En su inocencia, en su infancia, las cosas que pudieron haberle marcado negativamente porque otro lo indujo, usted no tiene la culpa. Fue víctima de la circunstancia. Eso es importante que nosotros lo reconsideremos porque a veces nos sentimos muy heridos y confesamos pecados que en realidad no son pecados. Una persona abusada no pecó, pecó el otro o la otra. Usted no. Usted fue víctima de una circunstancia. Pero reconciliarse con esa circunstancia y ese momento que pudo haber desarrollado quién sabe cuántas cosas que en mí pueden ser negativas. Pero tener la oportunidad de decir me perdono a mí mismo y me acepto tal como soy. Por eso que hay mucha gente que no se acepta como es y siempre están buscando manera de compensar de otra forma lo que son. Por ejemplo, hay gente que no acepta su nariz o no acepta sus labios o no acepta en las mujeres que es muy habitual su físico. Hermano, mírense al espejo y dígase la primera cosa que usted entiende cuando se ha perdonado a sí mismo gracias Señor porque me ha hecho bello porque no hay otro como yo. Ay, qué presumido. No, valórese, diga, Señor, gracias por quemar una nariz que es única, no tengo que copiar, porque voy a hacer una operación de la nariz, me acepto como soy, aprende a aceptarse como usted es y dale gloria a Dios por su persona. Dígale, gracias Señor como me hiciste. Ese es un primer paso porque es es preocupante cuando usted se mira en el espejo y dice, ay, qué fea soy. Dios no hace cosas feas. Ay, ¿quién me dio estos labios de mí? Entonces, venga operación, venga cambio de figura. Eso es lo primero que tenemos que hacer, aceptarnos como Dios no es. Por eso, porque Dios me conoce. Y miren lo que sigue diciendo el salmista, porque esto es sumamente precioso. Aún no ha llegado la palabra mi lengua y tú, Señor, la conoces por entero. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Maravilla de ciencia que me supera, tan alta que no puedo alcanzarla. O sea, la sabiduría de Dios sobre mí. Y sigue diciendo, ¿a dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si me apuesto en el Sheol, allí estás. Si me remonto con las alas de la aurora y me instalo en los confines del mar, también allí tu mano me conduce, también allí me alcanza tu diestra. Esto es para lo que en muchos momentos dice, Señor, ¿dónde estás? Es que no te siento, es que no te veo. No hay lugar donde tú vayas que Dios no esté allí. ¿Cómo te vas a esconder de Él? Podrás ir al fin del mundo y ahí está Dios. Porque lo abarca todo, lo ve todo y lo sabe todo. Estas relaciones también llevan a algo que es importante sanar a mucha gente. ¿Por qué nos cuesta tener concepto de Dios Padre o Dios como con la ternura de una madre? Porque eso también viene de raíces. Si yo tengo un papá que fue mal portado con mamá o viceversa, a mí me cuesta entender que Dios sea Padre. Porque la imagen de Padre que recibí es totalmente una imagen negativa. Entonces me cuesta decir Padre nuestro. Hay gente que está peleada con Dios porque el hecho de hablar de Dios como Padre me cuesta por el resentimiento que pudo haber sido de papá y puede ser también de mamá. ¿Sí? Pero Dios por eso dije Dios es más que un padre y una madre. Más que mi papá, más que mi mamá y nunca se ha ido de mí, puede que yo me haya distanciado pero Dios siempre permanece. Y esta noche está aquí para acariciarte porque es un Padre tierno y misericordioso que te ama con amor eterno. Esta es una de las cosas también muy importante en nuestro proceso de curación, reconciliarme con Dios. Hay gente peleada con Dios, gente que se ha resentido porque pidió algo y de pronto no se dio como quiso o como esperabas tú. Miren, usted si un hijo le pide papá yo quiero que para Navidad me regales una acá. Usted le va a regalar un rifle de asalto a un hijo por más que se lo pida. Pues lo mismo pasa con Dios. A veces pedimos cosas que uno puede pensar que son buenas pero Dios mira más allá y dice esto no te conviene porque tampoco Dios satisface caprichos. Si algo no va a ser para tu bien Dios en su sabiduría dice no te conviene te puede hacer daño a ti mismo. Acuérdense también que hay otro que no desea que ustedes sean de Dios y merodea y merodea siempre tratando de quitarnos de la mente y del corazón nuestro afecto ese se llama Satanás y existe y es real no subestimen al demonio el demonio es real existe y trabaja y siempre va a buscar la manera de poder llevarnos también a ese a ese distanciamiento de Dios porque así como Dios tiene su plan con nosotros él también tiene su plan con nosotros y el plan es llevarnos a la ruina a la destrucción y a la muerte eso quiere él viene a matar viene a apartarnos de Dios seguimos con el texto del Salmo 139 y dice si digo que me cubra la tiniebla que la noche me rodee como un ceñidor no es tenebrosa la tiniebla para ti y la noche es luminosa como el día y ahora fíjense en esto y díganlo conmigo para que usted tenga más sabor del texto y eso va contigo aplícate la palabra porque tú has formado mis riñones porque tú has formado mis riñones en el texto hebreo hablar de riñones es hablar de las entrañas es decir tú has creado mis entrañas el autor sagrado sabe Dios me creó sigan diciendo mis huesos no se te ocurren no se ocultaban cuando era formado en los secretos tejido en la hondura de la tierra mi embrión veían tus ojos en tu libro estaba inscrito los días que me has fijado sin que aún exista el primero hasta ahí que está diciendo el salmista todo lo que soy te lo debo a ti tú me formaste en el secreto todos ustedes deben agradecer a sus padres independientemente de lo que hayan sido y espero que todos hayan sido buenos padres pero hay padres y madres que en su momento por la circunstancia por la circunstancia que pudo haber dado o haberse dado en la vida familiar cuando y estos casos también nosotros lo hemos tratado en muchos encuentros para sanar las heridas cometidas por el aborto porque eso también es una cosa muy traumática hasta para eso también hay sanación quizás en algún momento mi mamá o mi papá pudo haber pensado no deben hacer el simple hecho de haber pensado o haber intentado abortar un niño lo marca muchos casos de instinto de suicidio que personas que quieren quitarse la vida hay que buscarlo ahí en el vientre sí porque hicieron instinto de que no debían hacer eso marca una criatura y no sabe por qué tiene esa tendencia a desvalorarse a maltratarse muchos jóvenes por ejemplo hoy en día está muy de moda cortarse hacerse incisiones eso tiene una causa no es que ahí hay un problema serio no solamente de bajoestima sino de aniquilación y podía estar la causa allí pero bendito sea Dios que nos dieron el derecho de nacer pero en eso también perdonar porque yo voy entendiendo mucho a las mujeres y a los hombres que en algún momento llegan al tema del aborto porque cuántas veces hemos encontrado casos no estoy justificando el pecado el pecado siempre es pecado pero lo que motiva el pecado por ejemplo una chica que su mamá dice ay que tú salgas el día que tú salgas con una barriga y sin conocer a ese papá te mato y de pronto la chica metió la pata y quedó embarazada ¿cómo voy a llegar a la casa si mi mamá me va a matar? y como no tuvo quien le acompañase en ese momento y le pudiera guiar oye bueno el niño no tiene la culpa entonces llegamos a decir no puedo esta criatura no puede venir y claro como hay toda una tendencia diríamos racionalista no eso eso es un abodo eso no tiene nada es un producto no tiene que ver nada o sea que hemos querido desnaturalizar el concepto de la vida que se da desde el momento de la ovulación del hombre y la mujer lo que llamamos nosotros la unión de ese óvulo con el espermatozoide ya hay vida humana por más que lo queramos es vida humana y es sagrada pero claro pesa mucho la circunstancia en la que yo no estaba preparado yo no estaba preparado para esto todos estos casos que le estoy diciendo son experiencias de vida que me ha tocado lidiar por eso les hablo así abiertamente porque es importante que estas cosas nos lleven a la humildad de reconocer Señor si he llegado fallé ten piedad de mí porque el corazón contrito el corazón que se humilla el corazón que dice Señor lo siento activa inmediatamente la misericordia de Dios porque no quiere la muerte de ningún pecador sino que cambie de vida y todos ustedes tienen la oportunidad de cambiar de vida de ser personas distintas cuando permiten a Dios ser lo que es el dueño de su vida porque eso es lo que es Dios dueño de su vida ustedes no se autocrearon fueron creados repito con lo que hemos iniciado con un propósito y aunque por circunstancia de la vida en algún momento no he podido desviar vuelva otra vez al revir porque mucha gente no se sana porque no es capaz de ser acompañado o de revisar esto que le estoy diciendo cuando tú te encuentras con esta realidad y dices Señor yo no sabía que tú eras así que eres un Dios de amor que eres un Dios tierno que eres un Dios que siempre sale al encuentro de nosotros fíjense una de las palabras que ustedes la han escuchado sé que la he escuchado todo de la 99 oveja que deja la 99 y va en busca de la perdida ese pastor es Dios pero pónganse a pensar en lógica si tú tienes 99 ovejas seguras y hay una que se fue y está en un campo inseguro es lógica vas a dejar la que ya tienes por una por una pues así es Dios Dios si es capaz de hacerlo para Dios toda persona es como si fuera una única e irrepetible persona ¿saben por qué? porque no hay otro como tú tú no tienes clones por más que piensen hoy los hombres y la ciencia que vamos a clonar Dios no clona a nadie cuando te hizo a ti rompió el molde no hay otro como tú para gloria de Dios ¿sí? no hay otro como tú tú eres único por eso que tenemos huellas dactilarias diferentes iris de los ojos diferentes hasta un cardiólogo me decía hasta los latidos de nuestro corazón son diferentes ninguno se parece al otro todos Dios nos hizo único esto mucha gente no se lo cree pero es así somos único e irrepetible puede haber personas que tengamos cierto parentesco físico pero no somos iguales somos únicos así como único es la trinidad tres personas distintas un solo Dios pero tres personas distintas un solo Dios entonces queridos hermanos ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? antes de tener la momento de sanación lo primero es que hagamos un breve examen de meditación ¿qué hay en mí que siento que todavía es como una especie de tendencia recurrente puede ser un vicio puede ser un pecado eso está como dije en un origen algo en mi pasado con lo que yo no me he reconciliado algo que me marco repito en la mayoría de los veces usted no tuvo la culpa porque hay alguien que lo andujo ¿si? hay alguien que pudo haber sido como instrumento yo no digo que haya sido necesariamente malo pero abusó de mí y repito el abuso no se ve solamente en el término sexual el abuso tiene muchas formas o sea que en vez de ser como un lazarillo pues me encaminaron a una vida de pecado que todavía repercute en mí ¿qué quiere Dios? quiere sanar eso yo veo que mucha gente no se sana no porque Dios no quiera sanarlo sino porque la mejor medicina saben cuál es saben cuál es la medicina perfecta el perdón el perdón esa es la mejor medicina primero perdonarme a mí si ustedes conocieran la vida que yo llevé ay Dios mío pero tuve que perdonarme porque yo también recibí ese tipo de abuso por eso puedo hablar con toda naturalidad de esto perdonarme a mí y aceptarme tal cual soy sin pensar en esta ocasión que Dios me tenía guardado este ministerio porque así es la grandeza de Dios yo le digo a la gente a veces se quedan empantadas cuando dicen yo conocí a Dios en la peor borrachera que tuve en mi vida así conocí a Dios o sea la misericordia de Dios porque me moría y me moría en pecado y yo no conocía a ese Dios y dice si tú existes dame una oportunidad por eso estoy aquí donde abundó el pecado sobreabunda la misericordia de Dios amén ese es el Dios tierno ese es el Dios que yo conozco un Dios que se mete en la basura para sacarte del estiércol para levantarte en dignidad porque vale mucho para él ese es el Dios que deja la 99 y va en busca de la perdida porque le encanta buscar lo que está perdido eso le encanta y esta noche es una noche de bendición cada vez que un alma se vuelve a Dios cada vez que un alma se reconcilia en el cielo hay fiesta y incluso dice un salmo que Dios bailará de alegría ustedes se imaginan a Dios bailando por ti danzando por ti porque hay más alegría en el cielo por un pecador convertido que por 99 justo que no necesitan conversión de manera que esa es la gran alegría de Dios que el pecador se reconcilie consigo mismo primero conmigo porque si yo no me reconcilio conmigo como voy a reconciliarme con el otro como voy a pedir perdón por eso Jesús pone una condición cuando enseñó el Padre nuestro perdona nuestras deudas o nuestras ofensas como también condición nosotros perdonamos a los que nos ofenden gracias a Dios creo que Dios me ha permitido reconciliarme con toda esa persona que en su momento me hicieron daño o que yo hice daño porque también hice daño porque uno también tiende a esto porque todos somos pecadores pero uno pide perdón Señor perdóname lo siento mucho bien vamos ahora a tener dos momentos uno primero de sanación que llamaríamos espiritual y luego la sanación física que la haremos con el Santísimo pero primero vamos a hacerla con la sanación espiritual porque es la que más repercusión tiene y lo vamos a hacer de la siguiente manera porque Dios está aquí y vamos a hacer uso de la imaginación yo quiero que en este momento tome la mano del que está a tu lado y que en este momento sin que se vayan a dormir cierre sus ojos y yo quiero que te traslade en algún momento de tu historia pasada y que evoques o pienses en algún momento en donde tú fuiste afectado por una palabra hiriente por un maltrato físico por un abuso de cualquier índole a veces podemos recordar los rostros o imágenes yo sé que hay veces el mecanismo de defensa me lleva a que yo no recuerde eso como lo quiero borrar pero eso sigue afectando y van a decir ahora amado Jesús tú has dicho que estarás siempre conmigo tú conoces mi historia necesito hoy que me sanes de todas aquellas cosas que han marcado mi vida de forma negativa entra en mi Señor y dame la voluntad de corazón de perdonar aquellas personas que en mi vida me marcaron negativamente un silencio oiga usted haciendo memoria puede ser papá mamá quizás un padrasta una madrasta un tío un primo una prima tantas cosas entregasela a Jesús y de verdad bendice a esa persona vivas o muertas porque para Dios todos viven para Dios todos viven hay personas que quizás todavía están penando en el purgatorio porque no le hemos dado el perdón ahora di conmigo no digan el nombre usted lo dice mentalmente fulano yo decido hoy perdonarte por lo que hiciste en mi vida y me perdono a mí mismo porque soy hijo de Dios Señor Jesús acepto tu perdón y ayúdeme ahora a perdonar a todos los que en mi vida pudieron haberme afectado hasta el presente por tu sangre que ha borrado el pecado borra mi pecado mi enfermedad espiritual psíquica emocional todo espíritu de depresión de tristeza melancolía angustia quítala Señor nunca más permita que mi alma esté atada a estas heridas declaro en tu nombre Jesús Nazareno a partir de ahora que eres mi único Señor mi único Salvador mi único Dios Amén ahora ponte de pies y yo quiero que esa persona con que tú tuviste el pensamiento aunque esté que ya partió de este mundo sea difunta pero vive para Dios da un abrazo al que está cerca de ti como si estuviera abrazando a aquella persona un abrazo siente un momento mantén ese abrazo un momentito esa persona está aquí porque Jesús la ha traído a tu memoria para sanarla recibe mi perdón recibe mi paz en el nombre de Jesús yo declaro ruptura de todo lo que me ha afectado a partir de ahora Amén Señor Amén